Por algo para ti No se que contestaras Esta siena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabara mi vida No me cortare las venas No llores o hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que ganes mil noches de amor fingidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mi Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Jutilaste mis pasiones Te di Lo que tu sabes no hay aras con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Y a mi que me quedo de tu maldito amor Mamacita Parejitos, parejitos mis autenticos No se acabara mi vida No me cortare las venas No llores o hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que ganes mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mi que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tu sabes no hay aras con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde ¿Quién es este Kenno? ¿Qué te interesas? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? La noche regresas nde